Noticias del Táchira Así es, me siento lleno de espiritualidad, de armonía cuando oímos las voces de estos muchachos talentosos del ensamble vocal Esencia Armónica nos sentimos, bueno, sumamente fascinados en un espacio mágico como es el Ateneo del Táchira el Salón de Lectura para nosotros es una gran felicidad sabemos que hay una gran oportunidad que se presenta para nuestros jóvenes ellos ensayan, ellos dedican mucho tiempo todas nuestras agrupaciones, todos los artistas dedican muchísimas horas de trabajo y que es lo que nosotros tenemos que hacer poner las condiciones para visibilizar todo lo que se está haciendo en la ciudad en el estado Táchira hay un gran nivel cultural hay un gran nivel en la música, en el canto coral en el canto lírico, en el teatro en las artes plásticas, en todas las artes estos son espacios propicios para que todas las agrupaciones lo hagan para que todas las agrupaciones se presenten pueden inscribirnos en las redes sociales Dirección de Cultura Táchira Cultura Potencia en el correo de culturapotencia.gmail.com enviarnos su propuesta y nosotros los viernes, los sábados, los domingos los podemos programar en el Ateneo del Táchira y en otros espacios que tenemos y no solamente en otros municipios y fuera de nuestro estado lo que queremos es que nos lleguen las propuestas que tengan todo el talento de nuestro estado y nosotros estamos decididamente confiados y decididamente prestos para apoyar y para que se visibilice la cultura en nuestro estado el gran talento que tenemos en nuestro estado feliz de haberles oído, feliz de todas las personas que pudimos haber disfrutado del talento de este gran ensamble gente muy joven y con muchas ganas de abrirse espacios en el mundo del campo Noticias del Táchira